Música Solo, solito en la habitación Busca que busca de mi calor No, no Quiero el remedio pa' tu dolor Nadie te lo hace mejor que yo No, no Que no se te apague el asito Sabes que yo no te dejo plantao Cada una, aunque yo voy en camino Cada una, aunque yo quiero un niño Si tú me llamo Te amo a tu casa Me quedo en las manos Sin pillamos, sin pillamos Pero si tú me llamo Me va a mojar tu brazo Me quedo en la cama Sin pillamos, sin pillamos Puedo encontrarle mi secreto a tu almada Retratando a la bobina llamada Me manda foto a foto y tomando todo todito Cuando llega la patama a la cama Baby, hoy no vamo' a dormir Baby, hoy no vamo' a dormir Con un traje pijama Porque no me dio la gana, baby, hoy no vamos a dormir Si tú me amas, no vamos pa' tu casa No te vamos en la cama, si te llaman, si te llaman Si tú me amas, no vamos pa' tu casa No te vamos en la cama, si te llaman, si te llaman Si no el teatro te entraba, me siente en la llama Como yo vine al mundo, ese es mi mejor pirama Voy a toque de guerra, seré tuya hasta la mañana La pasamos románticos y pilotos automáticos Costamos de manual, estamos viajando con cannabis Siempre he sido una dama, pero soy una perra en la cama Así que dale, pom, 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 pom Ponle carne a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Perdemos el control pa' ganarlo dos Así que dale, pom, 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 pom Ponle fuego a mi sazón, son, 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 son Chocate eso con mi bom, 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 bom Espero tu volverte dando Si tú me amas, no vamos pa' tu casa No te vamos en la cama, sin brillar, sin brillar Si tú me amas, no vamos pa' tu casa No vamos maio, ahora siempre ya, siempre ya Baby, hoy no amo a dormir, baby, hoy no amo a dormir No te amo porque no me en la cama, no amo a dormir Si te gustó este video, no me olvide Regala-me un like, comenta y abajo Comparte esto, gracias por ver Hasta el final, un beso a todos ustedes Bye Bye